Se desata la guerra en la franja de Gaza. Israel y Hamas están peleando luego de que el grupo terrorista entrara por sorpresa a territorio israelí. Cientos de mexicanos quedaron en el territorio del conflicto. La Cancillería confirmó que dos de ellos fueron tomados por el grupo terrorista. El mítico Mario Aburto estaría por salir de la cárcel. Una nueva determinación judicial lo podría liberar tras 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Narcoblojeos en Michoacán. La detención de ocho colombianos desató el caos en varias localidades de Buenavista. No se han reportado víctimas. Y no besas o te mato. Un infeliz asaltó a una mujer en San Luis Potosí y también abusó sexualmente de ella. Las autoridades ya lo tienen identificado. Y no besan ustedes... Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Amanecemos en este lunes y comenzamos la semana en un mundo que parece que está cambiando de rostro con un conflicto, por supuesto, añejo, que puede tener desde 1917, pero que de forma inesperada se ha vuelto de verdad sangriento y cruel. Con toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, buenos días. Así es, Paco, buenos días. Y vaya que la nota está en el mundo, Paco, porque además de lo de Israel, en Bangladesh el dengue está contagiando a más de 200 mil personas, ya mató a mil y un terremoto en Afganistán, mata a dos mil personas en la zona norte, y como bien dices, todos los detalles de Israel los tendremos en un momento más, Paco. Gracias y también para que se prepare cómo estar la semana en materia de clima, Marlis, buenos días. Muy buenos días, Paco, buenos días, allá en casita, muy lluvioso, porque tenemos dos ciclones en el Pacífico con probabilidad para convertirse en huracanes en próximas horas, que además podrían impactar las costas mexicanas al mismo tiempo, pero los detalles se los voy a tener más adelante, Paco. Gracias, y en los deportes el señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, querido Paco, se jugó la jornada 12 del fútbol mexicano con victoria de la Chiva, resucitaron a la Chiva Santel Atlas en el Clásico Tapatío, además también victoria de Pumas contra Corazule. Tendremos detalles de lo que ocurre con el equipo de gimnasia rítmica, que también está atrapado ya lamentablemente en Israel con este conflicto bélico. Mi Paco, más adelante, mucho más información en materia deportiva. La que te agradezco mucho. Mucho gracias, Robert, y por supuesto, también Marlene Stahl. Marlene, buenos días. Buenos días, Paco, ¿y qué creen? ¿Podría aparecer la mamá de Luis Miguel? ¿O no? Más adelante le vamos a contar por qué con todos los detalles en Imagen Espectáculos. Buenos días, Paco. Gracias, Marlene. Y la información bonita con ojos bonitos. Bónica Noguera, Mona, buenos días. Buenos días, Paco. Arte de altura en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya verá las intervenciones que hizo un artista en aviones. Todo un espectáculo maravilloso. Volvemos contigo. ¡Vamos! Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, estaría a cinco meses de salir de prisión. Resulta que el primer tribunal colegiado en materia penal de Toluca lo amparó. Ordenaron que se invalide la condena de 45 años de cárcel que recibió por el homicidio de Colosio, el candidato presidencial del PRI en 1994. Este amparo ordena también que un tribunal de apelaciones emita una nueva resolución por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía. Sin embargo, la nueva sentencia tiene que hacerse utilizando el Código Penal de Baja California, vigente en 1994. Y justo ese código establecía 30 años de cárcel como pena máxima para quien hubiera cometido el homicidio calificado. Cabe destacar que lo anterior no implica una absolución, sino en su caso el cumplimiento de la pena ajustada a la época. Además, continúa abierta una investigación penal por los hechos de tortura que se habrían cometido en agravio de Mario Aburto. En otros temas, con algunas medidas cautelares, el menor que agredió a su maestra con una navaja en una escuela de Ramos Arispe, Coahuila, llevará su proceso en libertad. Azaid N., de 14 años, tendrá resguardo domiciliario, prohibición de acercarse a determinados lugares y personas y además asistir a tratamiento psicológico. Respecto a su caso, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que se integraron a la carpeta de investigación y al finalizar, se imputó el delito de tentativa de feminicidio. Mañana tendrá a mediodía su audiencia de vinculación a proceso. En otra tragedia migrante, la Fiscalía de Oaxaca confirmó que 16 personas, nacionalidades, venezolanas, haitianas, también murieron en la volcadura de un autobús de pasajeros en el kilómetro 88 de la supercarretera Oaxaca-México. Esto en las inmediaciones de Tepelmeme, Villa de Morelos, en la Mixteca oaxaqueña. De acuerdo con reportes oficiales, la unidad volcó e impactó en contra de la barrera de protección y el talud de un cerro la madrugada del viernes. Hubo también 27 personas heridas que fueron trasladadas a hospitales. En tanto, el chofer del autobús fue detenido para deslindar responsabilidades. Y mire, estalló la guerra entre Israel y Gaza. Hoy se cumple el tercer día de combates por aire y por tierra. Todo inició en la madrugada del sábado con un sorpresivo ataque múltiple por parte de Hamas, el movimiento de resistencia islámica ubicado en Gaza. El movimiento islamista palestino Hamas atacó el sábado Israel desde la franja de Gaza y secuestró soldados y civiles desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica que ya dejó más de mil muertos. El ejército de Israel indicó por la noche que aún libraba combates con cientos de infiltrados que penetraron en el país por aire, mar y tierra. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el ejército de su país usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas. Todos los lugares donde Hamas se prepara de esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamas se esconde y opera los haremos ruinas. A la gente de Gaza les digo, salgan ahora porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza. El Ministerio de Energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven 2.3 millones de palestinos, sometido a un estricto bloqueo israelí. El ejército israelí acusó a Hamas de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. El grupo islamista reivindicó el secuestro de varios israelíes y aseguró que derrotará a su enemigo. Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Numerosas compañías aéreas anularon sus vuelos de este fin de semana con destino al aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv. El conflicto puso en alerta a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo ayer una reunión de emergencia para abordar la situación, aunque no hubo unanimidad ni se emitió una declaración conjunta. Estados Unidos reafirmó su compromiso inquebrantable con su aliado Israel y consideró prematuro asegurar que Irán está directamente involucrado en el ataque. No obstante, la ofensiva fue celebrada tanto por el gobierno iraní como por el movimiento chiita-libanés Hezbollah, ambos enemigos de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió a su pueblo prepararse para una guerra larga y difícil. Jamás ha tomado a cientos de personas como rehenes. Entre ellos hay soldados, civiles, mujeres, niños, ancianos y también extranjeros. Algunas fuentes aseguran que lo que quieren es intercambiarlos por la liberación de miles de palestinos encarcelados por el gobierno de Israel. Así que como parte de su estrategia, Israel ordenó suspender el servicio de luz, comida y otros bienes en la franja de Gaza. Además, ordenó la evacuación de los israelíes que vivían cerca de esa zona. El ataque de Hamas fue condenado a nivel internacional. El papa se solidarizó con las familias de las víctimas, pidió el fin de las hostilidades y buscar la paz. Mientras que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ofreció ser mediador para negociar la paz. China también condena los ataques en contra de civiles. Canadá apoya a Israel en su derecho a defenderse. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó desplegar buques cerca de Israel y ya mandó municiones. El Pentágono reforzó los escuadrones y aviones de combate en la región. La Casa Blanca informó que en los próximos días enviará más ayuda. Paco, y todo empezó por los misiles. Anoche, el domo de hierro destruyó a cientos más que fueron disparados por Hamas. El domo de hierro es un sistema muy avanzado, una especie de escudo a antimisiles diseñado para interceptarlos, destruirlos en el aire e impedir su impacto con daños mayores en tierra. A pesar de esto, anoche, el grupo terrorista Hamas atacó el aeropuerto internacional de Ben Gryon, esto en Tel Aviv. En medio de emergencias, dos aviones alcanzaron a aterrizar en lo que muchos ya califican, Paco, el 911 de los israelíes. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Internacionales, informó que hasta el momento 500 mexicanos ya solicitaron asistencia consular, esto en la zona del conflicto. Señaló que se continuará brindando ayuda desde las cuentas oficiales de la secretaría. En relación al tema, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, informó que la cancillería proporcionó apoyo a 21 campechanos que visitaban Tierra Santa. Los turistas se encuentran bien y en zona protegida. También le cuento que asuntos exteriores o relaciones exteriores pidió a la comunidad mexicana extremar precauciones, atender a las indicaciones de la Autoridad de Seguridad Local y evitar viajes o traslados no esenciales dentro del territorio israelí. En este momento, señaló y en este sentido, advirtió sobre la falsa venta de boletos de avión para salir del país, por lo que brindó la siguiente información para localizar a una persona en Israel o Palestina. Ponga mucha atención, puede llamar al 001-520-623-7874, 001-520-623-7874. Si usted es de México, o al 520-623-7874, 520-623-7874. Si usted está en Estados Unidos, el número del Centro de Enlace Diplomático es el 553686-6047, 553686-6047, con terminaciones 6041-6046. En caso de que usted necesite protección o asistencia consular inmediata, puede comunicarse con la Embajada de México en Israel al 054-3166-717, se lo repito, 054-3166-717, o escribir al correo info, ISR, es información Israel, info, ISR, arroba, SRE, secretaria de Relaciones Exteriores, punto go, punto MX, mientras que el número de la Oficina de Representación de México en Palestina es el 972-54-447-0095, se lo repito, 054, perdón, 972-54-447-0095, y el correo es informaciónpal, informaciónpalestina, arroba, SRE, punto go, punto MX. Y dos mexicanos fueron presuntamente tomados como rehenes por el grupo palestino Jamás en Gaza. En su cuenta de X, ante Twitter, Alicia Bárcena explicó que la secretaría ya se encuentra en comunicación con los familiares del hombre y la mujer que están prisioneros, así como con las autoridades israelíes. Vamos a ver quiénes son los mexicanos retenidos. Y bueno, se sabe que el padre de familia, Benito Gritzewski, informó al medio Enlace Judío que su hija mexicana, Ilana Gritzewski, Cami, desafortunadamente se encuentra entre el grupo de personas secuestradas en Israel. De acuerdo con el padre, la joven vive en Nir Oz y fue capturada junto con su pareja de origen israelí a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza. Además, en redes sociales se difundió que el mexicano Orión Hernández Radux se encontraba en un festival de música que fue atacado por Jamás este sábado. Ahora, sus familiares y amigos piden que difundan su fotografía y información, sobre todo si tienen conocidos en Israel que pudieran saber dónde se encuentra. Pues bueno, ¿qué le parece si vamos a los niños? Banco Multiva presenta El SAT comunicó que la recaudación tributaria acumulada de enero a septiembre de 2023 alcanzó 3 billones 348 mil 760 millones de pesos, lo que representa un incremento de 446 mil 401 millones de pesos en comparación al mismo periodo de 2022 y un crecimiento real de 8.9%. De este modo, de 2018 a 2023 el aumento del ingreso tributario neto ha sido de 12.8%. Inegi informó que la inversión fija bruta en México registró un crecimiento anual de 29.1% en el primer semestre de este año. El dólar 17 pesos con 64 centavos a la compra y 18 pesos con 53 centavos a la venta. El euro 18 pesos con 72 centavos a la compra y 19 pesos con 90 centavos a la venta. Banco Multiva presentó Buenos días allá en Casita como amanecieron ya es lunes feliz inicio de semana lunes de cafecito para iniciar la semana con toda la actitud ya se lo sabe vamos a contar la información del mapa satelital y estado del tiempo para este día porque tenemos información importante la tormenta tropical Max continuará desplazándose hacia el norte y se pronostica que cerca del mediodía ingresa a tierra en las proximidades de Siguatanejo provocando lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero intensas para Oaxaca y Colima y muy fuertes para el Estado de México y Morelos además de chubascos y lluvias fuertes en el centro del país también se pronostica fuertes rachas de viento y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Guerrero Michoacán y Colima así que hay que estar prestando atención todo el día para ver cómo avanza Max también por su parte tenemos el ciclón Lidia que continuará acercándose a costas mexicanas y en interacción con un canal de baja presión sobre el noroeste y occidente del país generará lluvias intensas en Baja California Sur Sinaloa, Durango Nayarit y Jalisco así como lluvias fuertes en Sonora Chihuahua, Coahuila Nuevo León Tamaulipas, Zacatecas Guanajuato y Aguascalientes también se pronostican fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de alturas en costas de Baja California Sur y Jalisco y por último el sistema frontal número 4 se extenderá sobre el sureste del Golfo de México y la península de Yucatán también provocando lluvias intensas para Veracruz Chiapas y Tabasco así como lluvias muy fuertes en Campeche Yucatán y Quintana Roo ahora sí vamos a las temperaturas porque tenemos para Tijuana y Hermosillo tenemos el día de hoy cielo nublado con 26 la máxima para Tijuana 37 para Hermosillo para el resto de la zona tenemos lluvias fuertes Morelia hay que prestar atención en este lado 24 la máxima 14 la mínima Oaxaca con 26 la máxima 16 la mínima y lluvias fuertes también Veracruz para mis queridos jarochos feliz inicio de semana lunes 29 la máxima 24 la mínima y para Cancún tenemos lluvias también para ustedes 31 la máxima 25 la mínima ahí está el próstico el estado de tiempo para este día regresamos contigo Paco gracias por supuesto Marliss y Miriam hasta el AIFA llegó el concepto aeroart tres aviones fueron decorados con brocha aerógrafo y pincel en esta ocasión artistas plásticos intervinieron visualmente al exterior de las naves esta y más información la tenemos para usted aquí en Imagen Noticias La aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum encabezó la firma del acuerdo por la unidad en Manzana de Colima ahí mencionó que luego de ganar la encuesta interna ahora la segunda etapa del movimiento tendrá como tarea primordial construir la unidad de los militantes dentro del partido mencionó que es preciso organizarse en comités para defender la cuarta transformación de México en cada municipio territorio o zona rural del país En Nuevo León se destinarán 50 millones de pesos para fomentar la adopción de mascotas esto lo dio a conocer el gobernador Samuel García durante la inauguración de la primera edición de Macro Pet en la ciudad de Monterrey mencionó que en México es adoptado uno de cada 10 perritos en situación de calle además lamentó que haya quienes apoyen las corridas de toros y las peleas de gallos contrario a lo establecido en la nueva constitución de Nuevo León Así que bueno de esto y de mucho más vamos a seguir hablando con usted aquí en Imagen Noticias por supuesto todo lo relacionado con la guerra de Israel El artista visual Edgar Rojas Pérez afirma que el arte debería ser un agente de cambio social en beneficio de las comunidades indígenas y también del cuidado de la naturaleza Él propone reutilizar materiales para la creación artística así que la información es de Héctor Figueroa El pintor queretano Edgar Rojas Pérez se dice convencido de que el arte debe ser utilizado para recuperar los colores de nuestros pueblos originarios y la alegría pero también debe ser un agente de cambio social en beneficio de las comunidades y del cuidado de la naturaleza En entrevista con Grupo Imagen señaló que la pintura puede ayudar a la sustentabilidad con la creación de insumos que pueden provenir de lienzos producidos con plástico reciclado y que el pintor puede crear sus propios pigmentos a través de carbones y minerales De entrada todo el material con el que está hecha esta pieza es de material sustentable Las placas sobre las que pinté se puede decir el lienzo están hechos de plástico reciclado el marco con el que está marcada la pieza está hecha en plástico reciclado del unicel Edgar Rojas Pérez exhibirá su pieza Polución por Plata durante la cumbre Imagen 23 BBVA Sostenibilidad presentada por Jack en la cual hace una dura crítica a la contaminación que provoca la actividad minera en nuestro país Esta obra lo que traté de representar en esta pieza es una crítica a la minería no sé si ustedes lo saben pero la industria de la minería es de las más contaminantes los químicos que se utilizan para extraer el oro y la plata de los minerales y separarlo es de las cosas más contaminantes porque no solo contamina la tierra contamina el agua las empresas mineras desplazan a la gente de sus hábitats a lo largo de más de 15 años en las artes particularmente en el diseño y en la pintura Edgar Rojas Pérez ha buscado transformar con sus pinturas pero también llevar a otros países los colores la alegría y el arte de México si lo tuviéramos que encuadrar en alguna tendencia a mí me gusta mucho el arte que se hace en Oaxaca los colores muy brillantes las imágenes no tan pulidas o sea me refiero como a retratos y eso el arte oaxaqueño como lo que hacía Rufino Tamayo informó para Imagen Héctor Figueroa y miren años anteriores el concepto denominado auto art ha convocado diversos artistas que intervienen en autos de alta gama con propuestas visuales en esta ocasión llegó a la EFA con el nombre de Aero Art en donde tres aviones fueron decorados con brocha con aerógrafo con pincel Arturo Páramo nos lo presenta Celebrar la vida y plasmar arte en objetos de alta gama es lo que se vivió este sábado en la edición más reciente de Auto Art World que incluyó por primera ocasión intervenciones en aviones Charlie Meyer CEO de Auto Art World explicó que este tipo de intervenciones con artistas de todo el mundo es una forma disruptiva de que el arte trascienda a las salas de museos o galerías que se vuelva arte vivo además las intervenciones se realizan en vivo en medio de una fiesta de música luces y con testigos de cómo surge el arte somos una organización que ya tiene 17 ediciones haciendo este movimiento somos la nueva forma de ver el arte en manera de plasmarlo en autos de lujo y en aviones de lujo aviones exóticos que les gusta a todas las personas en general no necesariamente las personas adineradas sino gente de cualquier estrato social porque no dejan de ser unas grandes joyas hacemos la intervención en vivo en 6 horas de show de aviones helicópteros con artistas famosos de América Latina empezamos a hacer intervenciones después de un gran opening que hacemos donde presentamos a los artistas y tienen 3 horas para poder hacer una obra de arte según su técnica abstractos urbanos diferentes empiezan a darle a los autos y los aviones la verdad es un show sin precedentes y único en el mundo la edición de auto art llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles por ello para celebrar esta edición modificó su nombre a AeroArt y se intervinieron 3 aviones con brocha aerógrafo y pincel será arte en vuelo Meyer coincidió en que esta búsqueda de personalizar objetos de todo tipo es parte de la época pos pandemia en donde se busca fortalecer la personalidad de cada individuo en auto art nació antes de la pandemia pero le dimos más fuerza y la gente creyó más después de la pandemia en este tipo de proyectos disruptivos la edición de AeroArt World se desarrolló en uno de los hangares del área de carga del IFA donde también se exhibieron aviones privados para su venta o renta AutoArt es una organización que además de promover el arte gestiona ayuda para organizaciones no gubernamentales que se dedican al cuidado de niños en diversos puntos del país para imagen Arturo Páramo gracias Robert en este momento 6 de la mañana con 36 minutos que bueno que sigue con nosotros y bueno quiero invitarlos a participar en nuestra pregunta de hoy desde la comunidad de canal de imagen noticias allá en YouTube comenten con el hashtag lo dijo sea y la pregunta del día miren le preocupa la guerra en Israel ahí está apareciendo en su pantalla un QR ese lo pueden escanear y los manda directamente a nuestro canal de YouTube donde puede participar en la pregunta y además vernos completamente en vivo sigan comentando sigan participando su opinión es muy importante para nosotros y por supuesto en este tema este lamentable suceso que está ocurriendo del otro lado del mundo pues queremos saber qué opina usted compártelo a través de redes sociales también en Twitter arroba imagen sea Paco voy contigo gracias Marlene al regresar de la pausa narco bloqueos en Michoacán ponen en jaque a la población esto fue provocado por la detención de ocho colombianos al regresarla tenemos toda la información y mire de acuerdo con datos del Inegi la efectividad del gobierno de Tepic Nayarit obtuvo una aprobación del 55% en la atención de problemas 36% de sus habitantes no considera efectivo el desempeño de la policía estatal mientras que más del 38% tampoco cree en el papel de la policía preventiva municipal y dicen que no es bueno 28 de cada 100 habitantes mencionó que al menos ha tenido un conflicto por ruidos molestos o basura tirada en la calle 28% de la población experimentó insultos como consecuencia de algún conflicto en otros asuntos de interés ciudadano 74% de cada 100 habitantes identificaron baches en calles y avenidas 64% aseguró que hay fallas en el suministro de agua potable 69% indicó que el alumbrado público es insuficiente así que bueno pues ya verá es un verdadero desastre ese gobierno y ahí están los datos que le tenemos para usted ya regresamos a imagen noticias y bueno le tenemos un resumen de información Mario Aburto asesino confeso de Luis Donaldo Colosio estaría a cinco meses de salir de prisión no se le otorga la absolución del delito solo se busca elaborar una nueva sentencia Azaid N de 14 años de edad quien agredió a su maestra con una navaja en una escuela de Ramos Arispe Coahuila llevará su proceso en libertad la fiscalía de Oaxaca confirmó que 16 personas de nacionalidades venezolanas y haitianas murieron en la volcadura de un autobús de pasajeros en el kilómetro 88 de la supercarretera Oaxaca, México estalló la guerra entre Israel y Gaza hoy se cumple el tercer día de combates por aire tierra y mar dos mexicanos fueron presuntamente tomados como rehenes por el grupo palestino Jamás en Gaza así lo informó la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena en su cuenta de ex y bien nos vamos hasta Michoacán la detención de ocho colombianos provocó narcobloqueos en cinco localidades del municipio de Buenavista estos delincuentes son los responsables de la fabricación de explosivos para drones recordará que hace una semana sucedieron varios casos de ataque con estos dispositivos allá en Tierra Caliente después de su arresto encapuchados bloquearon rutas en las zonas de Catalinas División del Norte San Juan de los Plátanos Pisándaro y Santa María Amatlán en donde quemaron un camión de carga a los delincuentes que permanecían de manera ilegal en el país se les decomisaron cargadores cartuchos de grueso calibre y armas de fuego y bueno en este momento seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos y buenos días hoy es lunes nueve de octubre y vamos a amanecer con CEA y con esta maravillosa vista del Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México uno de los recintos más importantes culturales para nuestro país ve nada más qué belleza saludos a toda la gente que ya despertó y por supuesto miren momento de disfrutar de un rico cafecito así calientito para iniciar esta semana y en esta mañana con toda la energía muy buena vida así que Paco yo espero que ahí tengas tu cafecito porque yo aquí mira estoy entrando rico bueno y se desató la guerra en Israel hay mexicanos desaparecidos el gobierno de nuestro país intenta establecer contacto con los con nacionales que se encuentran en medio de este conflicto todo esto al regresar más de 100 mil desaparecidos en México nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones estas son las ausencias en esta sección le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos este es el caso de José Ignacio lo extrañamos y que tiene que regresar a casa nosotros lo vamos a estar esperando y que si necesita ayuda nosotros estamos para ayudarlo la fiesta patronal de la comunidad de Santiago Conguripo Michoacán fue la última vez donde se le vio a José Ignacio Aguilar Lemus de 21 años de edad desapareció el 23 de julio de este año salió a a un baile el baile estaba como a 5 minutos de donde vivemos se fue como alrededor de las 9 de la noche han pasado tres largos meses para la familia Aguilar Lemus quienes siguen buscando a su hijo tres meses donde no hay una pista de su desaparición como siempre las autoridades de Michoacán poniendo trabas para no realizar su trabajo después después al ver que no no llegó pues su papá fue a dar parte pero le dijeron que no podía que no podían buscarlo hasta que fueran las 72 horas anduvo preguntando y preguntando pues en la ranchería alrededor y pues no nadie dio razón de nada ya cuando se cumplieron las horas él acudió a las autoridades 72 horas dejaron pasar las autoridades para buscar a José Ignacio 72 horas donde el Ministerio Público no levantó la denuncia por la desaparición hace un mes volvimos a poner otra denuncia pues ahora sí ya un poquito más fuerte porque según la primer denuncia ni siquiera hizo nada incluso no se encontró ningún papel de que se había puesto denuncia Doña Ana Elia sigue buscando a su hijo en Barrancas y Veredas en hospitales y centros de rehabilitación busquen diferentes lugares con esperanza de abrazar a su José Ignacio para Imagen Raúl Flores Martín se desató la guerra en la franja de Gaza Israel y Jamás están peleando luego de que el grupo terrorista entrara por sorpresa a territorio israelí cientos de mexicanos quedaron en el territorio de conflicto la cancillería confirmó que dos de ellos fueron tomados como rehenes por el grupo terrorista el mítico Mario Aburto estaría por salir de la cárcel una nueva determinación judicial lo pondría en libertad tras 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio llevará su proceso en libertad del adolescente que apuñaló a su maestra en Coahuila no estará en ningún tipo de internamiento está acusado de tentativa de feminicidio y los albergues migrantes están a su máxima capacidad cientos desfilan por nuestro país y algunos recintos están al borde del colapso como ya se lo hemos adelantado estalló la guerra entre Israel y Gaza hoy se cumple el tercer día de combates por aire y por tierra todo inició la madrugada del sábado con un sorpresivo ataque múltiple por parte de Hamas el movimiento de resistencia islámico ubicado en Gaza un grupo que durante años ha peleado porque quiere la parte oriental de Jerusalén que actualmente pertenece a Israel y quiere que esta sea su capital ante el ataque del sábado ayer domingo Israel le declaró formalmente la guerra por lo que se intensificaron los bombardeos en la franja de Gaza hasta el momento se habla de más de mil muertos y mil heridos en ambos bandos El movimiento islamista palestino Hamas atacó el sábado Israel desde la franja de Gaza y secuestró soldados y civiles desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica que ya dejó más de mil muertos El ejército de Israel indicó por la noche que aún libraba combates con cientos de infiltrados que penetraron en el país por aire mar y tierra El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu aseguró que el ejército de su país usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas Todos los lugares donde Hamas se prepara de esta ciudad del mal todos los lugares donde Hamas se esconde y opera los haremos ruinas A la gente de Gaza les digo salgan ahora porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza El ministerio de energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la franja de Gaza un empobrecido enclave donde viven 2.3 millones de palestinos sometido a un estricto bloqueo israelí El ejército israelí acusó a Hamas de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas El grupo islamista reivindicó el secuestro de varios israelíes y aseguró que derrotará a su enemigo Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza Numerosas compañías aéreas anularon sus vuelos de este fin de semana con destino al aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv El conflicto puso en alerta a la comunidad internacional El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo ayer una reunión de emergencia para abordar la situación aunque no hubo unanimidad ni se emitió una declaración conjunta Estados Unidos reafirmó su compromiso inquebrantable con su aliado Israel y consideró prematuro asegurar que Irán está directamente involucrado en el ataque No obstante la ofensiva fue celebrada tanto por el gobierno iraní como por el movimiento chiita libanés Hezbollah ambos enemigos de Israel El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a su pueblo prepararse para una guerra larga y difícil jamás ha tomado cientos de personas como rehenes entre ellos hay soldados civiles mujeres niños ancianos extranjeros algunas fuentes aseguran que los quieren cambiar por la liberación de palestinos encarcelados por el gobierno de Israel así que como parte de su estrategia Israel ordenó suspender el servicio de luz comida y otros bienes en la franja de Gaza y además ordenó la evacuación de los israelíes que vivían cerca de esa zona y mire qué es lo que puede suceder con este conflicto a dónde puede escalar también y sobre todo qué tiene que ver Irán en este conflicto y si puede ser además el detonante de un conflicto a nivel mundial le agradezco mucho al general Eduardo Zárate general de división diplomado de estado mayor que nos va a explicar los alcances que puede llegar a tener este conflicto general buenos días muy buenos días Francisco me da mucho gusto saludarte en esta mañana igualmente general pues bueno el actor quizá todavía en este momento velado podría ser Irán en este conflicto fíjate que exactamente yo tengo una revista armas hace un mes yo escribía un artículo que le puse como nombre un futuro escenario la guerra de Israel Irán desde que acaba de ver que actualmente este país Irán desde que salió del acuerdo en el dos mil dieciocho de armas nucleares con Estados Unidos y cinco países más le ha tomado otras acciones Irán no tiene un arma nuclear pero está en posibilidad de detenerla ¿no? pero también he visto a Irán como salir un poco de este aislamiento hace poco su presidente estuvo en América del Sur estuvo en África y algo nuevo fue nuevamente tener relaciones con Arabia Saudita ¿no? además sabemos que Irán se ha hablado mucho del apoyo que le lleva a estos grupos a Hezbollah y al propio grupo Asma ¿no? ahorita la situación como lo habías manifestado pues vemos que el inicio de otro enfrentamiento de este grupo Asma que no es el primero hay que recordar que el último lo llevó en el 2021 sin embargo nunca había habido un ataque tan fuerte por este grupo hacia territorio de Israel General ayer hubo una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en donde no se hizo una condena unánime ahí empieza a flotar también Rusia por ejemplo en donde pues bueno no sabemos qué es lo que podría pasar hay posibilidad de que se puedan llegar nuevos estados a tomar parte de este conflicto los Estados Unidos ya está desplegando aviones en la zona está desplegando también barcos también en la zona ¿puede este conflicto escalar? Fíjate que la situación del Medio Oriente siempre ha tenido atrás a las grandes potencias ¿no? en Siria pero ahora hablando de este momento como se lo manifiesta Estados Unidos ya tiene un portaavión el portaavión Ford el cual tiene 5 mil marines y también tiene aviones entre los F-15 F-16 F-35 el portaavión se encuentra allá en el mar Jónico ese mar que se encuentra entre Italia y Grecia está cerca de llegar a las costas de Israel por parte de Rusia ellos han mantenido saben su problema que tiene actualmente no han manifestado ningún apoyo el único país que de alguna manera celebró estas acciones fue Irán todos los demás países han mantenido cauteloso hay algunos otros países árabes que han apoyado a este grupo principalmente en el aspecto financiero como Qatar pero hasta ahorita no ha habido ninguna presencia el domingo en la noche el grupo Esbolá este que se encuentra al sur de Líbano al norte de Israel realizó una serie de ataques con artillería pero como una muestra de apoyo a Hamas hubo respuesta de Israel pero no no ha pasado más yo creo que el principal peligro que podríamos tener en los próximos días es que este grupo Esbolá entrara en acción hacia territorio israelí ahí se le abría dos frentes a Israel uno al norte contra el grupo Esbolá que es fuerte y el otro el que tiene actualmente en Hamas ahí en la franja de Qatar Pues general Zárate muchísimas gracias por darnos toda esta información vamos a estar muy pendientes y también preguntándole todos los días cómo va evolucionando este conflicto gracias y buenos días Buenos días tengo buenos días a tu auditorio Gracias el general Zárate general de división Quique Villanueva adelante Gracias Paco sobre el mismo tema dos mexicanos fueron presuntamente tomados como rehenes por el grupo palestino Hamas en Gaza así me informó la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcenas en su cuenta de X la titular explicó que la institución ya se encuentra en comunicación con los familiares del hombre y la mujer que están prisioneros así como con las autoridades israelíes vamos a ver quiénes son los mexicanos retenidos se sabe que el padre de familia de Benito Gristevsky informó al medio enlace judío que su hija mexicana Dana Gristevsky Camín desafortunadamente se encuentra entre el grupo de personas secuestradas en Israel de acuerdo con el papá la joven vive en Iros y fue capturada junto con su pareja de origen israelí al menos de 3 kilómetros de la franja de Gaza ellos estaban en un evento musical además en redes sociales se difundió que el mexicano Orión Hernández Raduc se encontraba en un festival musical que fue atacado por Hamas este sábado sus familiares y amigos dicen que difundan su fotografía e información sobre todo si tienen conocidos en Israel que pudieran saber dónde se encuentran y Alicia Bárcena también informó que hasta el momento 500 mexicanos ya solicitaron asistencia consular en la zona del conflicto señaló que se continuará brindando ayuda desde las cuentas oficiales de la secretaría y en relación al tema la gobernadora de Campeche Laida Sansores informó que la cancillería proporcionó apoyo a 21 campechanos que visitaron Tierra Santa los turistas se encuentran bien y en zona protegida Ahora de igual manera Asuntos Exteriores pidió a la comunidad mexicana extremar precauciones atender las indicaciones de las autoridades de seguridad local y evitar viajes o traslados no esenciales dentro del territorio israelí en este sentido advirtió sobre la falsa venta de boletos de avión para salir del país por lo que brindó la siguiente información para localizar una persona en Israel o Palestina llame al 001 520 623 7874 si usted es de México o al 520 623 7874 si usted está en Estados Unidos El número del centro de enlace diplomático es el 5536 866047 con terminaciones 6041 y 6046 Ahora en caso de necesitar asistencia o protección consular inmediata puede comunicarse con la Embajada de México en Israel 054 316 6717 o escribir un correo a info isr arroba sre punto gov punto mx mientras que el número de la oficina de representación de México en Palestina es el 972 54 447 0095 y su correo es información pal arroba sre punto gov punto mx y mire vamos a hacer una pausa al regresar vamos a enlazarnos con Shirley Heblum que es hermana de David Heblum un mexicano que está desaparecido y en Israel temen que puede estar secuestrado está desaparecido desde el día de los bombardeos y por supuesto no está dentro de la gente que tiene el reflector y por eso vamos a tratar de ayudarle Shirley a encontrar a su hermano hacemos una pausa regresamos con más según información de la cancillería de nuestro país en Israel podría haber más de 500 mexicanos atrapados de algunos no se sabe qué es lo que ha pasado desde el día del bombardeo como es el caso de David Heblum y por eso saludo a su hermana Shirley Heblum que pues estamos vamos a tratar de hacer un esfuerzo para localizarlo Shirley cómo estás buenos días hola buenos días cómo estás bien con el gusto de saludarte en una situación por supuesto tan compleja como la que está pasando tu familia qué estaba haciendo David allá David es mexicano que vive ya como un par de años unos años ahí en Israel vivió unos tiempos aquí en México y vive ahí en una comunidad con su esposa Denise comunidad que se llama Kisufim que ahí pasó todo lo que pasó todas las fotos que ustedes están viendo gente así simple que trabaja en educación en agricultura y a eso también David se dedica David y Denise Denise trabajaba con los niños chiquitos ahí en la comunidad y David también entonces es gente así simple como tú como yo como todos oye está desaparecido nada más David o también Denise los dos los dos están desaparecidos la última vez que que había comunicación con ellos fue a la una de la tarde el 7 de octubre antes unas horas antes yo hablé con Denise en Whatsapp me estaba contando qué pasa en vivo estuvieron vieron unos terroristas disfrazados a soldados israelíes empezaron disparar ahí ellos entraron a la casa con su perro Dylan todo eso me escribió Denise cuando empezamos a escuchar las noticias que algo está pasando se metieron ahí sentados escondiendo con cuchillos todo esto me estaban dando en vivo y me dice que están escuchando disparos y a la una no teníamos más comunicación con ellos la próxima comunicación fue del ejército que entró a las 8 de la mañana a la casa de ellos estaba vacía no había señales de sangre o de ellos no había ningún señal de ellos en otras casas ahí rescataron gente encontraron cuerpos pero de la casa de ellos no entonces lo que nosotros supongamos que están kidnapped que están secuestrados y ya los buscamos en los hospitales tampoco están ahí y también eso lo que también el ejército dice que eso probablemente lo que pasó entonces sí David y Denise eso lo que parece que pasa con ellos ahora Shirley ya se comunicaron con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores los están ayudando eso lo que necesitamos y eso lo que necesitó el apoyo y la ayuda de todos de todo lo primero que puede ayudar de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ahí presiona que ahí vea qué pueden hacer para encontrar a mi hermano y a Denise eso es lo que necesitamos ahora los dos son ciudadanos mexicanos Shirley David es ciudadano mexicano y Denise es de Panamá de Panamá City pues vamos por supuesto a comunicarnos nosotros también por nuestra parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar de hacer este enlace contigo te agradecemos mucho y hacemos votos por supuesto porque aparezca lo más pronto posible y aparezcan los dos con bien muchas gracias Shirley gracias a la ayuda de Dios gracias y un abrazo por supuesto en este momento tan complicado gracias pues imaginen nada más qué historia no 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Mario Aburto Martínez En 1986 abandonó sus estudios en el Conalep y tomó cursos como el de soldadura eléctrica del acero en posiciones Mario Aburto alardeaba de saber manejar armas de fuego y su familia tenía afición por las mismas Su último trabajo fue en Audiomatic, donde inició labores el 7 de febrero de 1994 Fue arrestado cuando tenía 29 años y recibió un diagnóstico psiquiátrico de personalidad borderline Condición que afecta en general el manejo de emociones Se le clasificó criminológicamente como alto en peligrosidad y en conducta criminal Elevada agresividad, baja adaptación social e indiferente afectivo Ha estado en prisión desde el 23 de marzo de 1994 Cuando se le detuvo tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Teorías como la de un segundo tirador o el asesino solitario fueron tomadas como alternativa Finalmente se le condenó a 45 años de cárcel En 2021 la CNDH emitió una recomendación Puesto que se habrían registrado irregularidades, omisiones, encubrimientos y episodios de tortura en su proceso legal Ahora a Mario Aburto se le concedió un amparo Pero eso no equivale a una absolución por el delito Para Imagen Noticias, Oscar Gallegos Bueno y en otros temas con algunas medidas cautelares El menor que agredió a su maestra con una navaja en una escuela de Ramos Arispe, Coahuila Llevará su proceso en libertad Azaí N de 14 años de edad tendrá resguardo domiciliario Prohibición de acercarse a determinados lugares y personas Además de asistir a tratamiento psicológico y respecto a su caso El Ministerio Público presentó los datos de prueba que se integraron a la carpeta de investigación Y al finalizar se le imputó el delito de tentativa de feminicidio Mañana tendrá mediodía su audiencia de vinculación a proceso Miren nada más hasta dónde llega la desesperación de los migrantes que quieren viajar a Estados Unidos Esto es en Chihuahua Primero se ve a aparecer a un hombre solo en las vías que le hace el alto al tren con la mano Ustedes están viendo La máquina avanza y poco a poco aparece lo que en apariencia es un grupo de personas Que usan la luz de sus celulares para pedirle que se detenga El maquinista pues baja la velocidad y conforme se acerca más Descubre que no era un grupo sino una oleada de migrantes Hombres, mujeres, niños que así obligan al tren a detenerse para seguir un sueño rodeado de muchos peligros Y la oleada de migrantes es tan impresionante que los albergues están saturados Su capacidad ya fue rebasada por muchos La situación es crítica Mi compañero Raúl Flores estuvo en uno de ellos en Tapachula, en Chiapas Y esto fue justamente lo que encontró El creciente éxodo de migración de Centroamérica y Sudamérica Han llevado a la saturación de los dos albergues de migrantes en el municipio de Tapachula, Chiapas La fundadora del albergue Jesús el Buen Pastor, Olga Sánchez Nunca se imaginó que el refugio que pensó para un máximo de 800 migrantes Fuera colapsado con la llegada de miles de personas de distintas naciones Que buscan un techo y comida para seguir su paso a Estados Unidos Sí, está rebasado porque ya tenemos gente durmiendo en los vacíos En el comedor, en la capilla Porque la verdad la cosa es mejor Este, un techito Un techito seguro para que no se mojan Que se queden durmiendo en las calles Aquí, la población migrante es de Honduras El Salvador, Guatemala y Venezuela Algunos de China o la India Entrar a este albergue Es mirar el ir y venir de mujeres y hombres Que lavan y limpia su lugar para dormir Mientras los niños Se divierten sin saber Cuál es su situación en México Que a las seis de la mañana ya está la fila de niños Esperando que se les dé su platito de leche con avena Y como dicen unos, a las seis de la mañana ya están ahí Dicen porque quiero ser el primero Y esto llama alegría Ver esos niños felices Que ni siquiera conocen la situación En la cual ellos andan por este rumbo La sobresaturación los obligó a dormir en los pasillos A otros, apuntarse en una lista de espera Mientras duermen en la calle La mayoría de personas que son familias Y cada familia que viene Viene la pareja Y vienen cuatro o cinco niños O mamá soltera con dos o tres niños Y sí, aproximadamente ahorita Yo creo que hay fácilmente Hay como unos 400 niños acá en el albergue El alimento, jabón Y lo que se les da dentro de este albergue Se consigue a través de las donaciones de particulares La Secretaría de Seguridad del Estado Ha puesto su granito de arena La que sí hace poco nos mandó un apoyo alimenticio Bastante, bastantito Porque para nosotros es bastante, ¿verdad? Tener comida para nuestra gente, ¿verdad? Fue la policía estatal La policía nos vino, nos vino De repente para un camión ahí Nos mandó este apoyo alimenticio Para la población migratoria El constante ir y venir de migrantes De las diversas nacionalidades Dentro de este albergue Ha llevado a que la Secretaría de Salud del Estado En coordinación con diversas universidades Que tienen la carrera de medicina Colaboren en detección de infecciones O enfermedades contagiosas Entre la población migrante Con imágenes de Carlos Vázquez Y Pavel Jurado Raúl Flores Martínez Imagen Y mire, es tiempo de saber Qué sucede en la capital Y vamos al CETRAM TASQUEÑA Allí está nuestro compañero Talumata Atalo, adelante ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días Buen inicio de semana para todos Es el centro de transferencia modal Sí, de TASQUEÑA Donde nos ubicamos Porque pues ya se puso en operación Un nuevo modelo de transporte Para tres alcaldías Que van a salir beneficiadas Entre ellas, pues Coyoacán Iztapalapa También Xochimilco Hemos visto que en los recientes días Incluso hubo algunas inconformidades Por parte de algunos transportistas Pero finalmente esta empresa De transporte público Autobuses Barrio de Culhuacán Ya inició las operaciones Es una situación que va a beneficiar A los usuarios de estas alcaldías Y el nuevo servicio zonal Va a contar con 76 autobuses De nueva generación Los cuales estarán equipados Con cámaras de videovigilancia Y sistemas GPS Debido a la implementación De estos, pues serán Chatarrizados 182 Microbuses viejos Es decir, ya algunas unidades De microbuses que Están bastante deterioradas Van a tener que salir De operación Y pues de igual forma La Secretaría de Movilidad Ha informado Que el servicio zonal Va a tener ocho recorridos Para estas tres alcaldías Que decimos Mismos que estarán saliendo Desde este Setrán Tasqueña Hasta, por ejemplo Los Reyes Culhuacán Hasta la unidad De San Marcos Hasta la UAM Xochimilco A Lomas Estrella A la Universidad Autónoma De la Ciudad de México En Tezonco Y el costo Del servicio Será de ocho pesos Mismo que Podrían pagarse Con la tarjeta De movilidad Integrada Sabemos que Esta tarjeta De movilidad Pues ya se puede Utilizar para Varios Transportes Públicos Entonces Pues está sirviendo De mucho Parece ser que Ya los transportistas Tuvieron diálogo Con las autoridades Y ahora ya se podrá Llevar a cabo Este La operación De alguna forma Ya normalizada Desde el Setrán Tasqueña Paco Es la información Esta mañana La que te aprecio Mucho gracias Que yo voy a estarlo Hasta luego Que estés muy bien Buenos días Marlon Estado Gracias Paco Y espero que ya hayas Participado en nuestra Pregunta del día Ya lo saben A través de nuestra Comunidad del canal De imagen noticias Ahí en Youtube De hecho Ya tenemos algunos Resultados Mañana les vamos a Presentar el resultado Final Pero mientras diga Me le preocupa La guerra en Israel Esta guerra Que está cobrando Hasta el momento Se calculan Más de 1200 vidas En este conflicto Tan lamentable Y estamos viendo Que aparece aquí En pantalla Este QR Si usted lo escanea Lo lleva directo A nuestro canal De Youtube Donde puede participar En la pregunta Y por supuesto También nos puede Seguir en vivo Desde cualquier parte Donde usted se encuentre En su celular En su tablet En su computadora Ahí estamos En Youtube Marlis Amiga Vámonos contigo El clima Muchas gracias Marlene ¿Cómo va su mañana ¿Cómo va su mañana? Ya en casita Ya listos para irnos A trabajar No se vaya sin antes Escuchar el pronóstico Del estado del tiempo Les recuerdo Que tenemos dos ciclones En la costa del Pacífico Que pueden afectar La República Mexicana Hay que estar pendientes Y tomar Y extremar precauciones Sobre todo 15 la mínima Para martes y miércoles También tenemos cielo Completamente nulado Con algunos chubascos Y lloviznas Durante el día Para Guadalajara Tenemos el día de hoy Lluvias Para ustedes También tenemos ahí En esa zona A Max Y más arriba Lidia Entonces todo esto Entrada de humedad Estará afectando Esta zona Para Guadalajara 24 la máxima 16 la mínima Para este día Para martes y miércoles Martes también tenemos Lluvias Miércoles Estará mayormente nublado Para Monterrey En toda esta zona Tenemos una masa De aire frío Que estará bajando Las temperaturas Para ustedes Así que va a refrescar Después de una larga Temporada de calor Que tuvieron allá En esa zona Lunes Tenemos lluvias Para ustedes Bueno lunes Martes y miércoles Tenemos lluvias Para ustedes Temperaturas máximas Se mantienen Entre los 23 y los 21 grados Y las mínimas Entre los 18 y los 19 grados Para todos ustedes Ahí está el próximo Con el estado del tiempo Que sea un gran inicio De semana Para todos ustedes Regresamos contigo Paco Gracias Marlis Vamos a hacer una pausa Al regresar Tenemos todo lo mejor De la información deportiva Con el señor Roberto López Con más de 100 exposiciones Colectivas Y será en la cumbre Imagen 23 BBVA Sostenibilidad En el que va a exhibir Parte de su obra Esto nos informa Enrique Sánchez Ángel Martínez 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 es un artista Visual independiente Con una trayectoria Que lo ha llevado De su natalista Paluca En el estado de México A ser reconocido Su obra a nivel internacional Luego de la escuela Y de sus primeros acercamientos A la pintura Cuando tenía 8 años En la casa de cultura De este municipio Se formó en el taller De pintores de Escapotzalco Hasta los 18 años Y obtuvo también Una tutoría Con el maestro Luis Nishizawa Hacía una serie De pintura figurativa Tipo collage Y por primera vez Oí hablar Justamente en el taller De los encuentros Nacionales de Arte Joven Yo nunca había participado Y participé Por primera vez Y de esa participación Obtuve el premio Nacional De pintura En ese momento Inició una carrera De manera firme Y constante Que lo ha llevado A montar al menos 30 exposiciones Individuales en México Y ha participado En más de 100 Colectivas En países como Estados Unidos Y España Mostrando su lado De artista emergente Con 26 años De trayectoria Busca mostrar A través de la pintura Aquello que le apasiona Visualmente Y que como decía Tamayo Un pintor siempre Debe hablar De su realidad De su entorno Y quien no lo vea Si está soñando Hoy Él habla De las máquinas Y su relación Con la humanidad Aprovecho esta cuestión De las máquinas Porque también tiene Que ver con los metales Y los metales Tienen siempre Necesariamente Por muy opaco Que sea un brillo Siempre tienen Esa intención Que visualmente O en la pintura Es lo que nos hace sentir Que es metal A veces Casi siempre Entonces Para mí Es también Una intención temática Que es como Un brillo En la oscuridad En la cumbre Imagen 23 BBVA Sostenibilidad Ofrecerá Claramente A través de su obra Su compromiso Con el cuidado De los recursos En el mundo Y hace alusión Justamente A esto que digo Que es como Un círculo vicioso La falta de agua Pero sin embargo La seguimos De otra manera Aparentemente no Pero la seguimos Desperdiciando En todo lo que Comercializa Deseamos el paisaje Pero lo seguimos Haciendo negro ¿Cómo? Pues de muchísimas maneras Ganador de otros 10 reconocimientos Ángel Martínez Recomienda A las nuevas generaciones Que se quieran Dedicar a las artes Plásticas Que lo hagan Con plena vocación Y capacidad De resistencia Un camino Que ya sigue su hijo El artista Ángel Mariano De quien también Le contaremos su historia Para Imagen Informó Enrique Sánchez Pues bueno Tenemos un resumen De información Mario Aburto Asesino confeso De Luis Donaldo Colosio Estaría cinco meses De salir de prisión No está absuelto Del delito Solo se ajustó Su sentencia A Zahid N El adolescente Que agredió A su maestra Con una navaja En una escuela De Ramos Arispe Coahuila Llevará su proceso En libertad La detención De ocho colombianos Provocó cinco Narcobloqueos En Buenavista Michoacán Lo señalan De fabricar Explosivos Usados en drones Estalló la guerra Entre Israel y Gaza Hoy se cumple El tercer día De combates Por aire, tierra y mar La cifra de muertos Ya supera los mil Dos mexicanos Fueron tomados Como rehenes Por el grupo palestino Jamás En Gaza Así lo informó La secretaria De relaciones De relaciones exteriores Alicia Bárcena Y bueno Ya está con nosotros El señor Rodrigo Pacheco Para hablar de los ganadores Y perdedores En esta semana ¿Cómo estás Mi querido Rodrigo? Muy bien Mi querido Paco Con gusto de saludarte Arrancando la semana Con un dato Que se puede dar a conocer En punto de las seis De la mañana Por parte del ING Que es la inflación Al mes de septiembre Se ubicó en 4.45% A tasa anual La inflación general ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ha estado bajando Sobre todo porque En septiembre del año pasado Estaba en 8.7% Que fue junto con agosto Los niveles máximos Que ha tenido la inflación Por lo menos Te diría En los últimos 20 años En nuestro país Y cómo ha ido bajando La inflación Desde ese 8.7% A 4.45% Actualmente Pues con el aumento De la tasa de interés Que es el mecanismo Que tiene el Banco Central Para controlarla El circulante Exactamente Y el año pasado En septiembre Estaba en 8.5% Hoy está en 11.25% Que es un récord Obviamente ¿Y eso qué quiere decir? Porque bueno Pues al final Todos dicen La inflación 4.45% Obviamente muchos Que nos están viendo Dicen No es cierto Yo voy al súper Y ya no me alcanza Para nada Y es correcto Lo que dicen ¿Por qué? Pues porque finalmente Dependiendo uno Qué consumas Dependiendo en qué producto Específicamente Han subido los precios En distintos grados Obviamente el INEGI Hace una muestra Muy representativa De los precios A nivel nacional Y tiene este dato Que finalmente Pues se vuelve Digamos importante Para entender Cómo evoluciona Ahora Con una alta tasa De interés Eso que implica Pues hay ganadores Y perdedores ¿Quién gana Con la alta tasa De interés? Pues todos los que Digamos Podrías pensar En entidades financieras Que emiten Que emiten Deuda Digamos O que prestan dinero De alguna suerte Pueden ser ganadores Aunque de repente Puede disminuir La demanda Claro Todos los que invierten O sea por ejemplo Todos los que invierten En CETES Pues les ha ido muy bien Paga Una tasa récord De arriba del 11% Cada semana Se van subastando Dependiendo del plazo Pero los que están invertidos Digamos Pues les ha ido relativamente bien De hecho El mecanismo de la tasa Lo que busca es eso Incentivar que la gente Gaste menos Ahorre más Si es que tiene que ahorrar Y bueno Pues eso ayuda Quienes pierden Pues los que tienen deudas Evidentemente En distintas proporciones Por ejemplo Los créditos hipotecarios No han subido En la misma proporción Que han subido las tasas Andan por ahí del 9-10% Entonces no está tan grave ¿Por qué? Porque hay mucha competencia Allá afuera Si lo obtienes Digamos Tienes una buena oferta Te están ofreciendo Créditos hipotecarios Por todos lados Exactamente Lo que por ejemplo Ha subido más Son los créditos personales Los famosos de nómina Etcétera Pues tienen tasas más altas Porque sube la tasa de referencia Y te cobran más interés Ahora ¿Cuál es el riesgo de esto? De una tasa alta Como la que tenemos 11-25 Un estancamiento de la economía Exactamente Que se estanque la economía El banco tiene que calcular El Banco de México En qué momento Empieza a ser un recorte Si la economía Empieza a desacelerar Oye Una pregunta rápida ¿Tú crees que El conflicto Que se está viviendo Entre los palestinos Y israelíes Puede impactar En la economía global Y de México? Pensaría que sí Paco En la parte de los energéticos Sobre todo yo Lo que hay que observar ahora Es Qué tanto El diálogo Que tenía en Arabia Saudita Con Israel Se mantiene en sus términos Porque de otra forma Estás hablando De un conflicto regional Como bien sabes La zona del Medio Oriente Es un rompecabezas Delicado En donde Si eso se descompone Te desestabiliza Todo el mundo Porque ahí está La zona Más importante De petróleo Junto con los Estados Unidos Que ahora lo es también En términos de la producción Pero siempre le puede pegar A los precios De los energéticos Y eso modifica Justamente la inflación Que venía bajando En el mundo Claro Pues me quedo Rodrigo Como siempre Gracias Paco Gracias me quedo Señor Pacheca Mona Aquí estamos Paco Y fíjense Giovanni Gutiérrez Alcalde de Coyoacán Rindió su segundo Informe de gobierno En su discurso Mencionó los avances Que ha realizado En el municipio Nuestro compañero Jonás López Nos trae los detalles Durante su segundo Durante su segundo informe De gobierno El alcalde de Coyoacán Giovanni Gutiérrez Afirmó que es Y seguirá imparable Ante miles de personas Dijo que la infraestructura Que ha desarrollado Su gobierno Como albercas Deportivos Y gimnasios No le piden nada A cualquiera del mundo Y señaló Que seguirán Rescatando espacios Como las casas de cultura De los adultos mayores Somos imparables Pero que crees Vamos a seguir imparables Junto contigo Y eso te lo digo De una vez Giovanni Gutiérrez Dijo que Entre otras cosas Han cerrado 260 establecimientos Donde vendían Bebidas alcohólicas De manera ilegal Remolcado de la vía pública 615 coches chatarra Retirado 34 toneladas De cables en desuso Pintado más de un millón De metros cuadrados En unidades habitacionales Y repavimentado El equivalente A 75 veces La cancha del Estadio Azteca En el estacionamiento Del Estadio Azteca Donde se instalaron Cuatro megacarpas Gutiérrez afirmó Que la oposición Tiene buenos caballos Para correr Y van a ganar Porque la oposición En alianza Es imparable Aquí está Lobo Que está conmigo Dicen También está Luis Cházaro Conmigo Santiago Tahuada No estará conmigo Lía Limón No estará conmigo Adrián Rubalcaba No estará conmigo Tenemos caballos Para correr Y vamos a ganar Gutiérrez estuvo Acompañado por la senadora Beatriz Paredes De quien dijo Es una de sus maestras Tuvieron presencia Representantes del ejército Y la guardia nacional A quienes Gutiérrez Reconoció porque apoyan En las labores De seguridad En la demarcación También estuvieron Los presidentes Nacionales y locales Del PAN PRD y PRI Marco Cortés Jesús Zambrano Andresa Taide Nora Arias E Israel Betanzos Senadores Diputados locales Y federales Como Beatriz Paredes Miguel Ángel Mancera Kenya López Rabadán Jorge Romero Luis Espinosa Cházaro Mariana Gómez del Campo Ricardo Rubio Entre otros Los alcaldes De La UNA Margarita Saldaña Lía Limón Alfa González Santiago Tahuada Mauricio Tave Y Adrián Rubalcaba Y personajes de la oposición Como el exgobernador De Michoacán Silvano Aureoles El exlíder del PRD Jesús Ortega Entre otros Para imagen Con Naz López Y como todos los lunes Está Paco Padilla El analista de Rostros El día de hoy Que nos traes Paco Buenos días Muchísimas gracias Kike Pues traemos a alguien Que lo conocemos Como un talento Nada más como cantante Pero sabemos Que es compositora También tiene rasgos Y temas De que es productora Vemos que Ha sido galardonada Los premios Billboard Ha sido galardonada En muchos premios Grammy Inclusive Es una persona Que es polémica Contundente Y pues tenemos a Gloria Trevi Empezaremos con lo más importante Yo creo que Gloria Trevi Todos lo sabemos Por su canción Yo creo que su cabello suelto Que va a andar con el cabello suelto Es por una razón Tiene toda la sensualidad Y sexualidad en la cabellera Es contundente Que tiene ahí todo Entonces tiene un potencial De llamar la atención De llamar las miradas De las personas Y vemos que es una sexualidad Desbordada Desbordada la que tiene En la cabellera Después nos iremos A lo que serían Los rasgos de la frente En la frente Vemos que es una frente Redondeada Es una persona Que tiene una capacidad De tener buena negociación Capacidad negociadora Y tiene muy cercano La cabellera en la 100 Que es una persona Que tiene completamente La capacidad De ser perfeccionista En todo lo que hace Y lo vemos en su trabajo Es muy perfeccionista Muy clara Muy puntual En todos sus conciertos Y todo Luego vemos Que tiene la ceja En la ceja Vemos que hay una información Muy importante Le vemos la ceja Como si fuera la de la doña Que es para arriba Es una alta aspiración Completa Es alguien que va para arriba Siempre va para arriba Siempre va para arriba Y lo vemos ahorita Todavía inclusive A pesar de que los medios Le están ahorita Sacando algunas notas Ella siempre es positiva Y da la cara Ante la situación Es una persona Con aspiraciones muy altas Luego nos iríamos A lo que serían Los párpados En los párpados Vemos una información importante Es una persona exigente Y autoexigente Y más autoexigente En temas íntimos Que en temas públicos Aunque también tiene En temas públicos Pero se exige demasiado Y exige demasiado También en el aspecto De su pareja En el aspecto De las personas Que están con ella Luego nos iríamos A lo que sería Su mirada Bueno su mirada Quien no puede ver Los ojos de Groet Parece que te hipnotizan Es una mirada vibrante Te jala Es un ojo almendrado Con una información felina Que después veremos Ahorita en una parte posterior Pero bueno Vemos que es una persona Que tiene una mirada Que te jala Que te llama Que te vibra Entonces encontramos Eso que es muy importante Para alguien que comunica Cuando canta Luego nos iríamos A lo que sería Los pómulos Los pómulos Yo creo que también Son una parte importante Es la parte donde Tiene su emotividad A todo lo que da Es una parte Altamente emotiva Es pasional Llega al grado Cuando alguien Tenemos los labios La sensibilidad artística Es alguien que además Tiene una sensibilidad Constante Para el tema de cantar Cuando transmite Es una persona sensible Y eso le provoca Tener una empatía también Cuando canta Refleja sentimiento Refleja información importante Y pues bueno En ese sentido lo vemos Y ahora nos vamos Al aspecto corporal Que es la morfología De las personas Vemos que es una persona Que tiene primero La parte felina desarrollada Cuando se desarrolla Su parte felina Llega a ser algo Que nosotros decimos Como pantera Es alguien que llega A los sitios Caminando por el centro De las calles De las avenidas De los lugares No va bordeando Por las paredes No se va a las orillas Se va por el centro Y vemos que también Es una persona venusina Venusina es que tiene Más grandes las caderas Que los hombros Eso jala la sensualidad También Pero también provoca Es alguien que se preocupa Por las causas Alguien que también Tiene emotividad Nada más en el rostro Con los pómulos Si lo reflejamos en el cuerpo Serían las caderas Y también tiene alta emotividad En ese aspecto Ahí está Paco Bella Muchísimas gracias Muchas gracias Por lo pronto vamos con Paco Marlene Stahl Oigan ya No alcanzamos a compartir La noticia completa Pero les cuento rápido Para que no se queden Con la duda Pues resulta que sí Le van a hacer una prueba De ADN a la señora Que dice ser la mamá De Luis Miguel Que está en Argentina Hasta ahorita se autorizó Entonces por eso es la noticia No sabemos todavía Si sea o no Pero bueno ya va a haber Una prueba científica Muy bien Y en agenda por supuesto Que vamos a tener Todo lo relacionado Con esta guerra Entre Hamas e Israel Al parecer ya va un avión De la Secretaría De la Defensa Nacional A Tel Aviv A recoger a los con nacionales Que están ahí Y que lo hayan Por supuesto que lo han pedido De eso los vamos a estar Informando Kike Sí además también terrible Lo de Afganistán Ya subió la cifra 2.500 muertos Por este terremoto 1.300 casas destruidas Los mantenemos al tanto Y por supuesto Todo lo que pasa en Israel Además también El Monday Night Del fútbol mexicano De perdón De la NFL Hasta el conjunto De los Packers Contra los Raiders Favoritos El equipo de los empacadores Hay que estar atentos Porque probablemente Se prevé Que el día de hoy Este impactando Tierra Max Sobre todo en Guerrero En las costas sur De Siguatanejo Entonces para extremar Precauciones Y estar atentos A su trayectoria Aproximadamente A las 12 del día Muy bien Moni Y como tú dices Todos los mexicanos Francisco Dice que no veo Te odio Francisco Sí veo Estás muy guapo Y lindo Bueno Nos vemos mañana A las 6 de la mañana A la 1 de la tarde En Imagen Radio Que tenga un extraordinario día Y gran semana Adiós